Por favor, les pedimos que para iniciar este webinar, seleccionen su idioma de preferencia, de tal manera que puedan escuchar la traducción simultánea que está disponible. Bienvenidos y bienvenidas al evento Empoderando a las Mujeres en Agua, perspectivas de América Latina y el Caribe. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, tenemos el agrado de presentar este evento que busca resaltar el rol de las mujeres en el sector del agua, para lo cual contaremos con seis maravillosas expositoras, dignas representantes de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, que trabajan en favor del agua en nuestra región. Agradecemos a cada una de ellas por su participación, así como el apoyo a este evento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Este evento es organizado por el Grupo de Sostenibilidad de la Asociación Internacional del Agua, International Water Association, conformado por más de 2.700 miembros. Agradecemos en especial a Cheryl, Arlinda, André e Isabela, quienes han sido las mujeres que lideran el equipo organizador de este webinar. Este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de IGUA. En la sección inferior de su pantalla pueden encontrar el botón que dice Q&A, donde pueden escribir sus preguntas durante el webinar. Para comentarios generales pueden usar el botón chat box. Todos los micrófonos permanecerán silenciados durante el desarrollo del evento. Por favor, tomen en cuenta que este webinar tiene el servicio de traducción simultánea, por lo que le solicitamos elegir el idioma de su preferencia. En el ícono ubicado en la parte inferior denominado Interpretation, pueden seleccionar el idioma entre inglés o español. En algunas versiones de Zoom está disponible esta opción en los tres puntos en la esquina superior derecha de su fotografía de Zoom. De igual manera, pueden silenciar el audio original para escuchar únicamente a su traductor. Recomendamos no cambiar de canal una vez seleccionado el lenguaje de su preferencia. Esta es la primera vez que IGUA realiza un evento con traducción simultánea, por lo que agradecemos su comprensión respecto a este reto que estamos afrontando para poder captar al público latinoamericano. Siguiente, por favor. Este webinar tendrá dos bloques de presentaciones con tres panelistas cada uno, seguidos de preguntas y respuestas. Al culminar todas las exposiciones, se abrirá un espacio adicional de preguntas y respuestas. Mi nombre es Diana Ulloa, soy de Ecuador y tengo el gusto de ser la moderadora de este webinar en conjunto con mi compañera, Nor Hayati Abdullah de Malasia. A continuación, le doy paso a Hayati. Thank you. Thank you, Diana. Salam and a very good day, ladies and gentlemen. Our heartiest welcome to our webinar on empowering women in the water sector in partnership with the Management Committee of IWA Specialist Group on Sustainability in the Water Sector. I'm Hayati from University Technology Malaysia. We'll be moderating this webinar alongside my IWA colleague, Diana. Following on from last year's webinar, which featured speakers from Liberia, Malaysia, Albania, Ecuador, South Africa, and Australia, and was viewed by almost 700 participants. This webinar tonight will highlight perspectives from Latin America and the Caribbean region. The webinar will address the gender gap in the water sector and advance the discussion, setting out specific proposals to increase and support women's representation in water industry. Next slide, please. As mentioned by Diana today, with immense pleasure, we bring you six extreme panellists representing Trinidad and Tobago, Mexico, Colombia, Ecuador, Argentina, and Costa Rica. The agenda for today is self-explanatory and quite straightforward, and we hope that you shall enjoy the webinar and build the conversation with your questions for the panellists throughout the session today. So ladies and gentlemen, next slide. We have six, sorry, we have four learning objectives for tonight. The first one is to identify barriers and opportunities related to diversity and inclusion of women in the water industry in LAC countries through real-life shared experiences. And then we aim to identify various actions and interventions that can be applied by water and sanitation organizations to promote a more diverse workforce and a more inclusive work environment. We shall also aim to use lessons learned from experience shared discussion during the webinar to develop new and innovative approaches. And we shall adopt presented experiences and apply extracted knowledge and understanding to their career path. Next slide. The theme of International Women's Day 2022 is gender equality today for a sustainable tomorrow. So what does this phrase means to you? Please share your response on Twitter or other social media, along with the hashtag IWA Women Ladies and Break the Bias. Over to you, Diana. Gracias, Yati. Ahora vamos a dar paso al primer panel. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. En este primer panel, escucharemos las experiencias y estrategias que han vivido nuestras panelistas para enfrentar la discriminación, alcanzar importantes posiciones a nivel internacional y la importancia del apoyo femenino para alcanzar el éxito en el sector hídrico. Te doy paso, Yati. Thank you, Diana. Next slide. It is my great pleasure to introduce Sharon Archie, the manager of the Water Resource Agency in the Water and Storage Authority of Trinidad and Tobago and a member of the Management Committee of IWA's Specialist Group on Sustainability in the Water Sector. Sharon, I have this very interesting question for you. Do you feel that sometimes women experience discrimination based on age as well as gender? Please tell us about any examples that you may have experienced or observed of discrimination against more experienced female professionals in comparison to young female water professionals. Sharon, the floor is yours. Good morning. Buenos dias. Thank you for that very important question. So I always like to speak about my personal experience as a woman in the water sector. And let me start off by saying that, you know, it is a privilege to be here this evening to share my experience and to impart some knowledge to help future women leaders and present leaders in the water sector. So many years ago, over 30 years ago, I became an employee of the water sector industry. And one of my first experience with gender bias was actually the recruitment exercise. During the recruitment exercise, there were male employees, potential male employees and female employees. And during the interview panel discussion, I heard the men were asked different questions than the females. So the females were asked questions like, are you able to go into the forested areas with a male colleague? Are you able to go into the rivers, you know, even though where there's rapid flow? Are you able to be able to camp outside? Because when we do supervision of well drillings, we have to go into the camps and stay for many weeks. So the way the women were asked those particular questions, however, the men were asked questions about their qualification and simple things like, when will you be ready to start? So that was my first encounter as a young female hydrologist technician in the water sector, where the actual recruitment exercise was very gender biased and very prejudiced. As I continued, well, I got accepted. And as I continued my career path, starting off as a trainee in the water sector, I started to notice discrepancies between the male and female technicians. But before I continue, I must let you all know that in Trinidad and Tobago, there is no gender bias with respect to salary and wages. And there is no gender bias by the government of Trinidad and Tobago. Everyone is treated with an equal opportunity. However, this policy seems to be challenged at the corporate level or at the organizational level, where we as professionals and we as employees face these challenges on a regular basis. So whilst moving my way up the hierarchy in my organization, I noticed that a lot of the training opportunities were given to my male colleagues, you know, because they were allowed to leave their homes for many weeks and go to foreign countries for training and development. And it was automatically assumed that us females being women, that we are the caregivers of the home, that we will not be able to have that same privilege or opportunity for training and development because of our family life. So it was very challenging for us as women with a career path and also a goal to be family oriented, to have the same opportunity for training and development. And while working there, we decided that we need to support, we women needed to support each other. And instead of competing against each other, we started to complete each other. And this is something I want to encourage you all to complete each other and let there be no competition amongst us women. So we started researching and looking for training opportunities that will allow women to be part of and will also allow us to maximize and balance our work life relationship in the water sector. So as the years went by and we started working together as a team, we started developing our capacity and our knowledge base. And with the advent of technology, we started seeing a lot of online training courses that allowed us females and professionals to be involved in building our self-development and building capacity in the water sector. So those were opportunities that were given to us through the use of technology. However, as the years went on and I started moving up the corporate ladder and becoming more involved in the managerial level, there was one particular leader. He started giving the preference to the young female professionals and as a mother of two young female adults, I didn't see it as a challenge. But when I started seeing that they were given all the opportunities, if not most of the opportunities, and they were sidelining the older women like myself who have over 30 years experience now, there's nothing wrong in empowering young women. And I'm an advocate for empowering young women, but I would like it to be done with equality, let there be equity and equality in the organization. So when I went to this particular manager or leader of my organization, and I said to him, listen, you need to spread the training fairly across the board. You cannot only choose selected young women, young professionals, because what we noticed is that these young professional women are coming in the organization, absorbing the training, building their capacity, but are actually leaving the organization with that knowledge base that they have obtained from this opportunity that they're being given. So after speaking to this particular leader of my organization, he actually told me to get out of his office, he literally told me, get out of my office, because he was upset that I actually raised the topic and I was objected to it. So I was a voice for the woman or the elderly woman, especially, who went to him and said, this is not fair, you have to treat us equally. And of course, he continued to provide all this training because I raised the topic, he was very aggressive towards me, and he never allowed me for the last few years to be trained. So, you know, eventually he left, actually, he left the organization last year, 2021, which, you know, is really a plus plus woman in the organization. But what I'm trying to say is that we need to be the voice, we need to speak, we kind of just sit idly, you know, and let things happen, we have to make a difference in the organization. And if it's just one person to make a change, I just want to encourage you to break the bias. Let us not discriminate, let us not discriminate our women because of age, because of religion or race. So I want to encourage women, let your voice be heard and stand up for equality and equity. Thank you very much. Thank you, Sharon. I couldn't agree more with you that it is very important to empower also young water professionals to not be neglected in terms of career progression in the water sector. So thank you, Sharon, for the insight on the question. Ladies and gentlemen, should you have any question for Sharon, we shall be able to discuss during the Q&A session. Please keep posting your questions on the Q&A box. And the unique thing about the box is that you may direct your question to a specific speaker for a live reply to which you may refer to throughout this session. So, ladies and gentlemen, without further ado, with great pleasure, let me invite our second speaker, Ambassador Blanca Jiménez. Ambassador Blanca Jiménez from Mexico has been an academic, the first female director of the Division of Water Sciences in UNESCO, the first female manager of Mexico's National Water Commission, and now serve as Mexico's ambassador to France. The questions that we have for you today, Ambassador, have you found working as a female water professional in many different kinds of organizations, some challenges that you have experienced as a woman in multiple settings? Please give us your perspective on strategies that you have used to maximize your contributions despite obstacles. Over to you, Ambassador. Thank you very much, Hayati. I'm going to speak in Spanish. Primero que nada, bueno, darles las gracias por la invitación a Cheryl Davis por siempre ser tan entusiasta y comentar que yo tengo, estaba yo haciendo cuentas que yo tengo más de 45 años trabajando en los temas de agua y por eso he tenido oportunidad de estar en la universidad, en muchos tipos de puestos, en parte de la academia, también en institutos prácticos, a la frente de todo el tema del agua en México, también en un programa internacional, trabajando con múltiples países, y ahora en el tema de relaciones exteriores. Y la conclusión que veo es, bueno, el tema de las mujeres en todos lados es igual. Enfrentamos los mismos retos, tenemos los mismos problemas, y también de manera histórica, pues, se ha avanzado, aunque todavía hay mucho por avanzar, sobre todo en hacer los cambios. Creo que se ha cambiado mucho en el discurso, pero hemos cambiado poco en los hechos. Esto creo que me lleva a decir una cosa que es, tenemos que comunicar mejor el tema de las mujeres, cambiar la forma en lo que lo estamos haciendo, no hacerlo tanto presentándolo como quejas, porque en estos temas, y aquí se voy a usar un poco más la parte diplomática, tan importante el fondo como la forma, y si bien yo creo que el discurso de las mujeres en el tema del fondo va a ir bastante contenido, quizás en el de la forma nos falta mucho más que mejorar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, y ustedes lo deben haber visto en su vida diaria, mientras a los hombres se les califica de fuertes, cuando una mujer es muy fuerte, se le califica de arpía o incluso de bruja. A los hombres, cuando son de edad, ellos son maduros, nosotros somos viejas. Los hombres, cuando siguen con mucho esfuerzo algo, ellos son tenaces y nosotros somos necias. Entonces, yo creo que hay que cambiar mucho la actitud como la hacemos, por eso es muy importante tomar ciertos elementos que hay que hacer, que son muchas veces muy sencillos. Uno de ellos, que yo cada vez recomiendo más, porque mucho, sigo viendo muchas mujeres, hablan muy rápido, los hombres se ponen muy nerviosos cuando las mujeres hablan muy rápido, o cuando las mujeres pueden oír muchísimas discusiones a las veces, porque ellos no pueden. Entonces, traten siempre de hablarles más despacio para que puedan seguir lo que ustedes están diciendo y no se sienten amenazados y van a lograr ustedes comunicar mucho mejor las cosas de las mujeres. El otro tema es hablar fuerte. En general, las voces agudas de las mujeres se oyen menos fuertes, tienen menor intensidad. Entonces, procuren siempre hablar fuerte y, claro, en particular cuando estén hablando en público. En público los hombres tienen mucho más presencia por su voz, ustedes entren en su voz para también tener más presencia en público. También ya en una parte práctica, yo creo que también es importante no dejarnos muchas veces, en muchas ocasiones, y de verdad en todo el tipo de ámbitos, nacionalidades, siempre he visto que estamos en una reunión y uno da una idea y nadie dice nada y posteriormente el hombre repite la misma idea de uno y todos comienzan a decir que qué excelente idea. En primer lugar, yo creo que muchas veces nos vemos calladas, no debemos quedarnos calladas y defender que esa fue la idea. Pero mejor aún, si uno está en un salón y oye que a una colega le pasa eso de que alguien no habla y no defiende, inmediatamente defender a la colega y decir, oye, mi compañera lo dijo y hay que entrar. Eso es lo principal que yo les quería compartir, Hayati, y eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador Jiménez, for the thoughts on stigma associated with men as opposed to women in terms of the type of character that we women carry. For example, language diversities whereby interpretations may differ may cause misinterpretations of the messages that women wish to bring to the table. Ladies and gentlemen, it has been an exciting two speakers thus far and I have four more speakers for us tonight and let us invite our third speaker, Juanita Ayala from Colombia, who is a political scientist who works as program officer at the Stockholm International Water Institute. The question that we have tonight for Juanita, please tell us your thoughts about the role of mentoring in helping women in the water industry that may optimize their contribution. What experiences have you had with support and mentoring from other women? And what mentoring and support have you provided to female colleagues? Juanita, the floor is yours. Hi, Yati. Mil gracias por la invitación y por la introducción. Me siento muy feliz y honrada por estar aquí compartiendo mi experiencia junto a panelistas tan distinguidas y para mí hablar de las mujeres que han apoyado mi carrera es un acto de agradecimiento y reconocimiento hacia ellas y qué mejor día que el día a la mujer para celebrarlas. Analizando mi carrera en retrospectiva, puedo ver cómo las mujeres y mentoras han influenciado mi camino. Cuando descubrí mi pasión por el agua, estaba recién graduada de ciencia política y pensar en una carrera en el mundo del agua parecía una locura. Entonces decidí hacer un voluntariado en una ONG y fue allí donde encontré a mi primera mentora. Fue ella quien me impulsó a que asistiera a la Semana Mundial del Agua de Seaway en el 2017. Para lo cual apliqué como asistente voluntaria y creé una campaña de crowdfunding. Participar de este evento me abrió la perspectiva del sector del agua, vi inicio a una red de contactos en el sector y ahora, cinco años después, estoy trabajando en Seaway. Es por esto por lo que digo que viendo en retrospectiva, las mujeres mentoras han marcado mi carrera y esto es solo uno de los ejemplos. Creo que las mujeres hay mayor cercanía y seguridad de sentirse vulnerables y poderse abrir a expresar lo que se está sintiendo. Y a veces para avanzar en la carrera o para tomar una decisión es muy importante aceptar con uno mismo, que no se sabe todo, que hay incertidumbre y reconocer que se necesita pedir ayuda. No saberlo todo, mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda no significa que no se sepa que se quiere o que sea una muestra de debilidad y muchísimo menos de fracaso. A veces de esos momentos de duda salen grandes ideas e inspiración y es en este acto aceptar que se necesita ayuda y de tener un círculo de mentoras que sea un espacio seguro, lo que ayuda a avanzar, a encontrar soluciones e inspiración. Esto en un ámbito personal y cercano y quizás un poco más privado. Ahora, respecto a la inclusión y participación equitativa en el sector del agua, en el mundo laboral y en espacios de discusión, en la actualidad están muy de moda términos como Mannel, Mainsplaining, para definir cómo los hombres dominan los paneles, debates y explicaciones. Sin embargo, incluir mujeres en el panel para chequear una casilla y ser inclusivo no es suficiente. Es un paso importante, pero como mujeres, profesionales y seres humanos, tenemos mucho que decir y debemos aprovechar estos espacios para lograr una participación activa e incluso disruptiva. A veces puede ser intimidante por el sistema de reglas sociales implícitas en el que estamos o en el que fuimos criadas. Yo lo he sentido, en particular porque el sector del agua no solo está dominado por hombres mayores, sino también está dominado por ingenieros. Como mujer, joven y teniendo una formación inicialmente en las ciencias sociales, ha sido un gran reto romper esta barrera. Sin embargo, es aquí donde el círculo de apoyo de mujeres que entiende el sector y los retos que implica es crucial. Es importarse, apoyarse y celebrarse. Hablando con mentoras y amigas, también nos hemos dado cuenta de que a veces es un tema de autorreconocimiento y empoderamiento. En ocasiones somos nosotras mismas las que nos limitamos nuestra participación y voz y las que nos quedamos sentadas en una esquina sin hablar, pensamos demasiado lo que vamos a decir o nos juzgamos a nosotras mismas demasiado duro rumiando sobre el que dirán o cómo me van a juzgar. Pero también he notado que expresar nuestras opiniones, asumir retos y enfrentar riesgos. Al menos en mi caso, y estoy muy agradecida por ello, es más usual que sea apreciado y bien recibido en vez de rechazado y juzgado. Ahora, específicamente, para el sector del agua, saneamiento e higiene, que es donde trabajo, nuestra contribución es crucial porque necesitamos resolver problemas como asegurar que haya escuelas y espacios públicos con instalaciones apropiadas para un manejo seguro de la higiene menstrual y adaptadas al cambio climático. Estas son acciones y decisiones en las que participan muchas personas, pero solo nosotras las mujeres vivimos y sabemos lo que es menstrual. Podemos identificar que es un espacio seguro y digno y cual no cumple con estas características. Alcanzar las metas del objetivo de desarrollo sostenible 6, implementar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y fortalecer la gobernanza del sector del agua, saneamiento e higiene, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Las mujeres experimentan esos problemas maléficos o de difícil solución de forma diferenciada, lo cual nos hace agentes de cambio clave a diferentes niveles administrativos y de abogacía. Incluir a las mujeres de forma equitativa e igualitaria al abordar estos problemas trae beneficios para la sociedad. Algunas luchas van más allá de nuestra labor profesional en el sector del agua y están en la intersección con la lucha por otros derechos humanos, por la soberanía de nuestro cuerpo, por la equidad en la toma de decisiones, construyendo espacios cada vez más democráticos e inclusivos. Pero creo que esa es la magia del agua, que le da vida, es inclusiva, inspira y lleva la cooperación y la empatía, porque nos une a todas y todos, potenciando nuestro liderazgo creativo y transformador, donde todas cabemos en la cima. Gracias, Hayati. Muchas gracias, Hayati. Entonces vamos a dar paso a nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden dirigir sus preguntas en inglés o español en la sección que dice Q y A, o en español preguntas y respuestas. Y vamos a ir seleccionando aquellas que van llegando para cada una de nuestras panelistas. Comenzamos con una primera pregunta que estará dirigida a Sharon. Y esta pregunta dice, A veces nosotras enfrentamos prejuicios por parte de nuestras compañeras mujeres y no tanto por los hombres. ¿Cómo manejamos esta situación? Gracias, Sharon, por tu rápida respuesta a esta pregunta. Oh, thank you for that question. So we place bias on our men colleagues. I didn't understand the question. Could you repeat it? A veces las mujeres en el agua enfrentamos más los prejuicios de otras mujeres y no tanto de los hombres. ¿Cómo afrontamos esto? Yes. Okay. That is a very good question. And that is something that I have experienced, but I'm a female leader in the organization who actually victimized us because we were mothers and she would want to have meetings around 4 p.m. in the evening when it was time for us to pick up our children from school. And because she was already, her children were already older and we had young children, she would, you know, put that stress level on us to have meetings at 4 o'clock in the evening. And what we had to do was come together as women and had a meeting with her and let her know that it is unfair to us because we also have a personal life and we need to balance our personal life with our work life. And yes, there are some women who want to compete with each other in the workplace because they are maybe more intelligent or more academically inclined. And we as women, especially mature older women need to understand that we have to empower them to understand that we are not competing. As I said before, it is not about competition. The world has a vast wealth of resources and opportunities. And we have to share those opportunities and resources with each other because we are not only seeking our self-interest, we have to seek the interest of our country and our nation and the world. And it is a worldwide crisis when we see a lot of women competing against each other. And as I said before, if just one voice can make a difference in the world, let us start with you and me and let us encourage our women to stop the competition and work together to build our nation, work together to build our water sector. As we strive for sustainability in the water sector, let us work together in union and encourage each other instead of competing against each other. Muchas gracias Sharon por tu respuesta. Muy interesante tu aproximación a este tema. La siguiente pregunta está dirigida para Blanca y dice, ¿cómo has manejado tus situaciones incómodas, por ejemplo, gaslighting, en un mundo lleno de ingenieros en el ámbito profesional? Bueno, de muchas formas, porque realmente el mundo de los ingenieros son bien difíciles, bien duros, pero yo creo que en primer lugar, pues ahora sí que fajarse bien las enaguas y no dejarse, no dejarse. Las he pasado, recuerdo muy bien, de joven, una vez andaba de tacones y uno con luego, me empezó, no, vamos allá arriba, vamos arriba, arriba de un tanque porque hay una vista excelente, excelente, excelente. Y me subí porque la verdad que yo trepo escaleras marinas con tacones y todo. Y ya que me subí, le digo, oye, ¿dónde está la vista? Y dice, no, nada más quería ver si subías con esos zapatos. O sea, no hay que dejarse. O sea, cualquier cosa que les digan, adelante, adelante. Siempre sonriendo. Por ejemplo, eso yo creo que sí, si yo pudiera cambiar algo, al inicio de mi carrera yo era muy dura, demasiado dura, ¿no? Ahora sonríen, chicas. Háganles ver la diferencia. Creo que esa sería mi respuesta. Muchísimas, Blanca. Muchísimas gracias, Blanca, por tu respuesta. Ahora vamos a ir a una pregunta hacia Juanita, que voy a combinarla de dos personas. Y es básicamente, ¿cómo buscar o solicitar mentoring? Y ya que tú has podido iniciar tu carrera desde las ONGs y así, si tienes recomendaciones, es justo para ir buscando estos espacios. Gracias por las preguntas. Yo inicié buscando voluntariados por las ONGs, también un poco por mi formación como politóloga y por mi interés por el trabajo en comunidad. Pero igual lo que yo siempre recomiendo y creo que eso ha generado una gran diferencia en mi carrera, es que soy muy curiosa. Entonces, cuando encuentro una pasión, siempre trato, trato, trato de buscar formas de aprender. Puede ser a través de una ONG, pero también se pueden buscar otros espacios de participación, otros espacios de aprendizaje. Y creo que eso mismo va en línea con cómo ha buscado mentoring. Y es simplemente acercarme y preguntar. Y me he dado cuenta que las personas, en especial las mujeres, están muy dispuestas y muy abiertas a ayudar. Es un poco extraño decir cómo quieres ser mi mentora, pero simplemente se necesita mostrar interés, preguntar, mostrar disposición. Y creo que eso sería suficiente para iniciar una relación muy bonita, aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Y ahora tal vez para las tres panelistas de esta primera parte, si nos pueden decir en una o dos palabras qué recomendarían a las mujeres jóvenes para poder alcanzar estas posiciones de liderazgo o para poder avanzar en su carrera en torno al agua. Shannon. Sure, thank you. My advice for young women to achieve greater success and the workplace is always to continue to be humble. Gracias. Blanca. Creo que apoyo mucho lo que dijo Sharon que hay que trabajar en grupo, hay que aprender a trabajar en grupo, es muy importante. Y si fueran dos palabras, yo les diría, no hay retos con el que no puedan. O sea, una de las cosas es comenzar por creerse uno mismo que uno puede. Eso es un, la seguridad es indispensable, independientemente, donde sea. Escuchaba lo que decía Juanita, o sea, ser mujer y social, uy, ya es peor. Y sí, pero luego va uno a los medios internacionales ser mujer y no, este, y además no va a hablar bien en inglés, también vas para atrás. Toda una serie de cosas que hay que ir tratando de quitarnos esos estigmas. Gracias, Blanca. Juanita. Gracias. Bueno, aparte del círculo de mentoras, estoy totalmente de acuerdo. Uno se lo tiene que creer. Yo tengo un mantra que me repito y es con persistencia y paciencia, seguro lo conseguiré. Y ya me lo repito en los momentos difíciles y confianza en lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias, Juanita, Blanca, Sharon. Ha sido un gusto compartir con ustedes este primer panel. Ahora le pido, por favor, a Isabela, que volvamos a las diapositivas. Gracias. Gracias en la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro segundo panel. En este tenemos el gusto de contar con tres expositoras que nos van a exponer sus experiencias desde el posicionamiento técnico para ocupar puestos en toma de decisión, la importancia del movimiento feminista en los cambios que requiere el sector hídrico y el aporte que hacemos las mujeres para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Le doy paso a Yati. Thank you, Diana. Thank you for such an interesting Q&A session and each of the first panel speakers have answered your questions. You may also refer to the recording later on IWE website and social media for reference of this session. So for the second panel, let us welcome Martha Orta Zambrano from Ecuador, who is the former general manager of the municipal potable water and sewerage company of Kwakil and president of the Kwakil Water Fund Board for Conservation of the Dole Basin, senior consultant in water and sewerage projects. The question that we have for you today, have you observed or experienced the situation of a person being selected for a technical position based on gender rather than technical competence and qualifications? If you have experienced this, how did you feel about it and respond to it? Martha, the floor is yours. Buenos días con todos. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con todos ustedes en este día donde se conmemora la mujer y en especial a las distinguidas panelistas y moderadoras que me acompañan y que han sido reconocidas por su destacado rol profesional en el sector de agua. Referente a la pregunta, bueno, por supuesto, en mis 17 años como profesional he observado como mayormente para los puestos de trabajo son relacionados con la ejecución, seguimiento, administración de obras y proyectos. Las empresas preferían mucho a los hombres. Es más, existían ocasiones donde ni siquiera se daba la oportunidad para que las mujeres participen en un proceso de selección. Sin embargo, estos conceptos o criterios han ido cambiando en los últimos años al existir más mujeres con título de ingeniería que están altamente calificadas y sobre todo muestran su profesionalismo en cada una de las tareas que ellas desempeñan. Sin importar si es de día o de noche o de la complejidad de sus proyectos, las mujeres de hoy se suman a equipos de trabajo aportando con sus conocimientos y desempeñando un rol con calidad para realizar las actividades encomendadas. Personalmente he tenido la oportunidad de demostrar que con esfuerzo y dedicación la capacidad de afrontar retos, de ser escuchada y participar activamente en la toma de decisiones en el sector de agua de mi ciudad. En casi 17 años como profesional he trabajado tanto en la empresa pública como privada empezando desde un cargo de una supervisión de proyectos pasando por una coordinación técnica hasta llegar a ser la gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Guayaquil. Donde los retos son los retos de abastecer de agua potable y alcantarillado a los ciudadanos de aproximadamente tres millones de habitantes es importante. Garantizar servicios de calidad es prioritario y sobre todo contar con plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan tecnología de punta que cumplan con la normativa ambiental vigente que incluyan conceptos de economía circular y sobre todo la capacidad de gestionar recursos financieros y demostrar capacidad de pago ante una banca multilateral para implementar y ejecutar proyectos claves que permitan construir una ciudad sostenible resiliente ante el cambio climático así como también activar y motivar mecanismos de comunicación y socialización para llevar a los usuarios para llegar a los usuarios y mantenerlos informados sobre cada una de las acciones que se ejecutan por su bienestar y sobre todo generar esa toma de conciencia y que ellos sean parte del cambio es ahí donde para mí la planificación y tener bien clara la meta donde se quiere llegar es lo importante también cómo fortalecer esos equipos de trabajo creando grupos equitativos donde las mujeres también puedan demostrar su capacidad su profesionalidad en el seguimiento y en el desarrollo de los temas claves que se requieren en cada programa la transparencia y la actitud en cada una de las acciones a realizar es importante para generar esa confianza así como también reflejar el conocimiento desmostrando la capacidad técnica para ejecutar proyectos o programas y sobre todo demostrar resultados en un tiempo récord pero hoy en día ya no sólo se habla de abastecer de servicio de agua y trabajar en el saneamiento de una ciudad sino también buscar proyectos sostenibles y también que sean innovadores e integrales inclusive trabajar en crear o promover grupos de trabajo para la conservación del recurso hídrico por ejemplo a través de unos fondos de agua acá en el caso Guayaquil se busca mantener y mejorar la calidad de nuestro río Daule y junto a aliados estratégicos como gobiernos autónomos realizados municipales parroquiales prefecturas ONGs y junto a aliados alianzas públicas privadas se ejecutan de forma coordinada el plan de acción para la conservación y sobre todo trabajar en esa concientización a todos los usuarios que viven en la cuenca para garantizar la gobernanza del agua finalmente en todo este tiempo estoy convencida que las mujeres de hoy con su dedicación pasión han demostrado su conocimiento liderazgo y resiliencia para afrontar parte del cambio que vive la humanidad enmarcado de una sostenibilidad e innovación de actividades muchas gracias thank you very much Martha companies do prefer men on some occasion however those concepts according to Martha has significantly changed over the years for women with high qualifications women today are part of the working team contributing to the sector in Coyacu thank you Martha for your thoughts ladies and gentlemen our next speaker Malena Galmarini from Argentina is the former secretary of health policies and human development for Argentina and currently the president of EISA a state-owned company that provides water and sewer services to 14.4 millions of people in Argentina interesting question that we have for you today Malena tell us how your story as a feminist reference and secretary of health and human development policies of Argentina and the rest of your personal and professional career has helped shape vision of the role of how women who reach positions of leadership can play in supporting other women Malena the floor is yours ¿Qué tal Yati? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias gracias por el espacio es muy importante que las organizaciones internacionales tomen las políticas de género como parte de su estructura que empecemos a conversar sobre cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres para llegar a ciertos a ciertos espacios Malena Malena ¿Sí? Sí, a ti Sorry Ok Now we can see your video properly Sí, nosotros la tenemos está cerrada desde allá Sí, por favor continue Malena Bueno, les decía que desde mi experiencia personal solo uno puede no solo uno puede pensar que es una parte de lo que le pasa a todas las mujeres yo no soy una excepción y cuando me tocó llegar a la presidencia de AISA bueno tuve la experiencia que tenemos todas empezaron en principio a cuestionar mi vida personal mis credenciales académicas cómo iba a conciliar este trabajo con la vida familiar incluso a poner mi carácter en duda para hacer esto claramente esta fue una empresa liderada por hombres y es un sector liderado por hombres estos hombres que fueron presidentes de la empresa no tenían ni siquiera tanta tanto conocimiento en la opinión pública en la comunidad y por supuesto que nadie les preguntó de dónde venían qué hacían o qué pensaban ni siquiera si tenían las capacidades intelectuales y la formación educativa como para llevarla adelante si me lo preguntaron a mí si intentaron que yo creyera que no era entre comillas merecedora de este lugar esa exigencia cultural diferenciada se ve en todas las en todas las áreas ¿verdad? yo pude llevar adelante esto en principio porque hubo otras mujeres que nos abrieron la puerta la historia no empieza cuando llega una sino que somos continuadoras de aquello que hicieron nuestras antecesoras y tenemos la obligación de abrirle la puerta a otras que caminan junto a nosotros y sobre todo preparar el camino y dejar esas puertas abiertas para las que están llegando para las que están viniendo esto me lo permite no la fortaleza emocional que pueda o no tener yo o cada mujer el feminismo no es una una ética individual no es un desafío personal sino que es una lucha colectiva siempre somos muchas las que peleamos y no somos todas ni cerca de muchas las que llegamos por lo tanto poder hacer de nuestras creencias de todo lo que aprendimos concretarlo en acciones y en herramientas reales políticas de transformación hacia en este caso una empresa pero hacia un mundo más igualitario es sumamente importante por eso nos pusimos a trabajar enseguida en una política de género transversal y comenzamos como siempre con la prevención y la asistencia de los hechos de violencia de violencias tanto institucional laboral como personal pero luego no nos quedamos en eso y avanzamos en la capacitación y en la sensibilización de todo el personal no solamente de la empresa sino de todas aquellas empresas que trabajan con AISA y de las cooperativas comunitarias que hacen muchas de las obras en los barrios más populosos ejercimos el poder que nos tocó para construir una carrera para llegar a la paridad de género en los cargos en las funciones pero también en los ingresos a la empresa llevamos adelante licencias hacia la corresponsabilidad significa eso invitar a los trabajadores hombres de la empresa a que sean corresponsables en la crianza de sus hijos no solamente extendimos la licencia por maternidad sino que extendimos básicamente la licencia por paternidad a 30 días y además instauramos las licencias por cuidado esto es que los varones sientan que deben acompañar a las niñas y a los niños en los actos escolares en las reuniones de padres que son de madres a la consulta con los médicos a un partido de fútbol o a una obra de teatro también esas cooperativas de las que les hablaba las convertimos en paritarias esas cooperativas que eran solo de varones hoy son mitad varones mitad mujeres y trabajan a la par en la construcción de redes de agua y saneamiento y construimos el sello violeta junto con las empresas contratistas y proveedoras les impulsamos a tener también sus planes de género para tener una mejor buena vista al momento de las licitaciones esto es solo un poco y sé que no tenemos tiempo Yati me parece también como para finalizar importante decir que así como es importante tener estos eventos es importante entender que si necesitamos la traducción de aquello que decimos las mujeres es extraño que la traducción la haga un varón porque entonces cuando yo la veo en pantalla a Yati hablando lo que escucho nuevamente es una voz masculina solamente un aporte para la siguiente conferencia muchas gracias Ladies and gentlemen, I'm very happy now to introduce our next speaker, Giselle Sanchez from Costa Rica, who is a young woman water professional, executive director in the Union of Communal Aqueducts of Grecia in Costa Rica, Onaguas, and consultant at the UNESCO office in San Jose, Costa Rica. The question that we have for her today, what type of challenges have you experienced as a woman in your efforts to contribute to the Sustainable Development Goals, the SDG, through your work in water? And how have you handled those challenges? Giselle, over to you. Thank you, Hayati. Primero que todo, quiero agradecer muchísimo a la Organización International Water Association por esta invitación. Y es una gran responsabilidad cerrar estos dos paneles con mujeres tan increíbles y maravillosas que me acompañan en esta mañana. Quisiera tal vez comentarles dos cositas para iniciar este intercambio de experiencias. Una es que definitivamente sin mujeres no hay Agenda 2030, sin mujeres no hay Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también que a nivel profesional soy ingeniera ambiental. Y todo esto tiene relación que al final lo vamos a ver. Me di cuenta muy joven que podía hacer lo que quisiera hacer, ya que había estado rodeada de mujeres poderosas y fuertes, como mi abuela, mi madre y mis tías, que fueron mujeres independientes, trabajadoras y empoderadas. Cuando llegó el momento de estudiar, al terminar la secundaria, la ingeniería no fue un reto por ser una carrera de hombres, porque en mi hogar las carreras no tenían género, las carreras podían ser para hombres y mujeres por igual. Vivía una vida privilegiada, a pesar de ser de una zona rural, machista y desigual, rodeada de un matriarcado fuerte que me inculcó y que me empoderó en ese proceso. Eso fue un privilegio y una lucha que mis mujeres dieron por mí en el pasado, pero aún así hay mucho que hacer en el tema de disminuir las brechas por género. Cuando ingresé a la universidad a estudiar ingeniería ambiental, esta universidad presentaba algunos aspectos muy masculinos, abusivos, de discriminación, al ser una universidad de hombres, porque era una universidad tecnológica. Y empecé a enfrentarme a los primeros desafíos. Me di cuenta además muy rápido que quería especializarme en el área de recurso hídrico y que ese era mi camino. También había una percepción dentro de a nivel profesional en que los hombres decidían estudiar ingenierías duras como electrónica, construcción, y las mujeres nos dedicábamos a estudiar en su mayoría ingenierías consideradas como suaves o débiles. Ejemplo, las ambientales, las forestales y biotecnológicas. Este fue un reto al tener que romper esquemas sobre que las carreras no definen ni la capacidad ni la calidad como profesional de una persona. Trabajar para concientizar diariamente en que la lucha ambiental y la lucha por el acceso a agua y saneamiento universal no es cosa de mujeres, sino una responsabilidad humana, fue la primera tarea. La vida académica y el panorama en el que me encontraba al estar rodeada de personas, en su mayoría hombres ingenieros, nos hace enfrentarnos a, como decían mis colegas anteriormente, a situaciones en las que teníamos que hablar más fuerte para poder poner una idea en la conversación o teníamos que estar a la defensiva para no permitir que se rompieran ciertos límites de confianza y poder evitar situaciones incómodas e irrespetuosas en muchos casos, en un ambiente de hombres en su mayoría. Y me di cuenta que necesitaba mucho, mucha capacitación. Empecé a solicitar espacios en talleres nacionales e internacionales para el fortalecimiento de mis capacidades en temas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, que años después se tradujeron en apoyar espacios de juventudes que he estado liderando junto a colegas en Centroamérica, como la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica, en el cual he podido ejercer un rol activo como lideresa en pro de la gestión integral del recurso hídrico. Aunado a eso, empecé a colaborar hace más de siete años en procesos de gestión comunitaria del agua en zonas rurales y periurbanas. Esto lo empecé a hacer antes de ser profesional. Quise acercarme ya a los grupos organizados y empezar a aprender de ellos diferentes temas y después, cuando me gradué, ya ingresé a trabajar con ellos desde el ámbito profesional. Esto me permitió estar al lado de las comunidades en donde encontré también entornos machistas y desiguales, pero también entornos en que las mujeres eran las lideresas y las que ocupaban esos roles de gestión del agua de las comunidades más importante y que gracias a ellas, por ejemplo, estaban funcionando las escuelas, estaban funcionando los centros de salud en zonas rurales y estaba funcionando el desarrollo de las comunidades. Una de las acciones que creo que me ha permitido contribuir en la gestión del agua en mi país y mi región es precisamente mi origen y eso es importante porque necesitamos formar a los niños y las niñas con empatía y conciencia de que somos humanos y en ese sentido somos colegas, familia, independientemente del género, pero también es necesario que hayan medidas afirmativas en espacios como la gestión comunitaria del agua en donde las mujeres son las grandes agentes de cambio en las comunidades, pero no son ellas las que tienen roles de tomadoras de decisión en las juntas de agua. Nada más para cerrar, empoderar, comprometer y gestionar espacios para las que las mujeres, para que más mujeres sean aliadas, directoras, presidentas, etcétera, es mi trabajo y mi principal reto para con el agua y la Agenda 2030. Gracias, Giselle. So without women, we can't have the agenda for the SDG and Giselle commented on how might we submit an idea to avoid uncomfortable situation in a male dominated environment and this can be overcome by empowering leadership skills and professional networking through the network that she developed with her peers among the young water professionals. Thank you, Giselle. Thank you to all of our three speakers for the second panel discussion. Over to you, Diana, for the Q&A session. Muchas gracias, Yati. Y les invito a todos y todas a preguntar en nuestra sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Además de pedirles a nuestras oradoras, Malena, Marta y Sheisel, que enciendan su cámara porque vamos a proceder con esta sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta va dirigida a Malena y es de Diana Ponce y dice, vi en una empresa de Europa que en la hoja de vida aceptaban como experiencia la maternidad. Yo la quiero implementar en mi empresa. ¿Creen que sea aceptado? Y tal vez alguna recomendación para poder considerar a la maternidad dentro de esta experiencia? Primero, Diana, una buena pregunta. Yo creo que es fundamental que empecemos a considerar los cuidados dentro de la hoja de vida, de la hoja de ruta, de la experiencia de las mujeres. Primero porque es una manera de visibilizar ese trabajo. Hoy el trabajo de cuidados, el trabajo en el ámbito doméstico, es un trabajo que genera dividendos, que genera producción y no está tomado en cuenta. Por eso nosotras decimos que las mujeres tenemos doble turno siempre. Por eso las mujeres trabajamos más que los varones. Y en cuanto a cuáles son esas habilidades, podríamos decir un montón. ¿Cuáles son esas habilidades que nos genera criar hijos, cuidar casas, sostener parejas, maridos? Pero si hay algo que las mujeres, en esta negativización de las mujeres, se nos acharga todo el tiempo. Por ejemplo, que no sabemos negociar, que somos muy duras. ¿Quién sino las mujeres sabemos negociar? Negociamos todo el tiempo. Con el personal doméstico, con nuestros maridos, con nuestros hijos e hijas. Todo el día, por cualquier cosa. Lo único que tenemos que aprender las mujeres es a trasladar esas habilidades del ámbito de lo privado, hacia el ámbito de lo público. La verdad es que lo voy a tomar para la empresa. Creo que es importante, ¿no? Una mujer que haya criado, cuidado, hijas, hijos, adultas o adultas mayores durante la mitad de su vida. ¿Cómo no va a poder gestionar una empresa de cualquier ámbito de cualquier índole? La verdad es que es muy buena. Listo. Muchas gracias, Malena, por tu respuesta. Y pedirles también que a tu equipo revisen tu sonido porque está un poco opaco. Y la siguiente pregunta es para Geisel. Y es básicamente una pregunta de recomendación de cómo entraste a estas organizaciones sociales que mencionas y a UNESCO. ¿Cuál es tu rol específico como ingeniera ambiental en este tipo de organizaciones? Sí, bueno. ¿Cómo entré? Creo que fue una decisión muy joven de querer participar, querer aprender. Tenía una necesidad y una ambición por aprender más cosas, además de las que estaba recibiendo en la universidad. Y además, como les comentaba, estudié en una universidad tecnológica en el que el tema social no era importante dentro de la malla curricular. Entonces sentía la necesidad de poder fortalecer capacidades en la parte social porque en mi concepción la ingeniería está al servicio de la gente. Pero si no entiendo la gente, no puedo ofrecerles a ellos un servicio. Entonces, desde ahí empecé con esa necesidad de participar en grupos. Empecé a averiguar sobre los grupos. Yo quería estudiar y especializarme en el tema del agua. Entonces busqué estos grupos y les pedí ser parte de sus grupos de trabajo de oyente inicialmente. Después les empecé a ayudar con temas de comunicación. Por ejemplo, que las personas jóvenes teníamos más facilidad en el tema de comunicación. Entonces empecé a involucrarme en esa área. Y después, ya cuando me gradué, ya los conocía, ya los tenía de contactos y ellos me permitieron ya trabajar a nivel profesional con ellos. Y además, en el estar en estas redes de juventudes, en estas organizaciones de base, en las comunidades, me permitió tener un contacto con UNESCO que trabaja también en el territorio. Y me ofrecieron una oportunidad de trabajo en la parte técnica para apoyar diferentes proyectos en Centroamérica. Y por supuesto que tomé el reto, pero sí trabajo mucho. Estoy en muchas cosas, en redes, en el nivel profesional. Y creo que, como decían mis colegas, es un tema de creernos nosotros primero que sí podemos, que podemos contribuir, que somos necesarias para disminuir estas brechas y que también podemos luchar para que otras colegas y compañeras puedan estar en esos espacios. No se queden esperando que las oportunidades les lleguen. Ustedes las pueden buscar. Están ahí, están afuera. Y principalmente recomendarle a los jóvenes profesionales que eso, que salgan, que busquen, que pregunten, que pidan, que envíen correos, que hagan llamadas. Y que definitivamente todas tenemos mucho que contribuir en todos los espacios posibles. Muchas gracias, Hazel. Y justamente con tu última recomendación, una pregunta para Marta que nos hacen aquí y es, ¿cuáles son estas oportunidades que están disponibles para las mujeres jóvenes en pro de avanzar en sus carreras y mejorar sus habilidades en este sector del agua? Bueno, este, así como lo decía Jaisel, realmente uno tiene que buscar las oportunidades. Yo creo que hay mucho que hacer por el sector agua y saneamiento en todo el mundo y hay muchos proyectos y programas que nosotros podemos participar activamente. Realmente considero de que uno tiene que siempre estar atenta, buscar donde hay esas oportunidades para que nosotros podamos participar y aportar y dar ese granito de arena para que construir un mejor mundo, una mejor humanidad. Realmente estoy convencida de que hay muchas oportunidades, hay que salir a buscarlas. Este espacio que hemos generado el día de hoy, que Aigua lo ha generado el día de hoy, creo que es muy bueno. Es para justamente este networking donde nosotros podemos fortalecernos y acompañarnos y estar al día en qué es lo que está sucediendo en nuestro sector agua y a nivel mundial. Entonces yo considero de que tienen que salir a buscar. Siempre van a haber oportunidades y aplicar, aplicar a todas y de seguro una se va a abrir para cada una de ustedes y van a desempeñar un excelente rol como mujer empoderada en el agua. Gracias. Muchas gracias Marta y tal vez para cerrar este segundo panel y luego avanzar hacia las preguntas generales, quisiera pedirles que en una respuesta muy corta, demos un mensaje para nuestros compañeros hombres. Si tuviéramos que darle una recomendación a nuestros compañeros hombres sobre el rol de las mujeres en el agua, ¿cuál sería esa recomendación? Malena. Mi recomendación es que entiendan que los problemas de las mujeres no son solo de las mujeres, que el patriarcado en realidad nos oprime a todos, a todas, a ellos también, que realmente tienen que comprender que más de dos tercios de las mujeres somos quienes, bueno, quienes finalmente gestionamos el agua en la comunidad. es importante para construir un mundo más igualitario, que caminemos juntos, que caminemos juntas, y que finalmente, así como nosotras no podemos sin ellos, ellos no pueden sin nosotros. que las oportunidades no solo se buscan, sino que además hay que construirlas y que se construyen desde quienes ya llegamos a los que se toman decisiones hacia quienes todavía están luchando por salvar o salvar esa barrera. Muchas gracias Malena por tu respuesta. Marta. Bueno, realmente yo considero de que todos estamos en las mismas capacidades. una vez que nosotros hayamos demostrado nuestro conocimiento, tanto técnico, social, en todas las líneas que nosotras nos quedamos a desenvolver, lo vamos a hacer súper bien, y que a nuestros compañeros hombres realmente creo que podemos hacer un gran equipo de trabajo, porque para llegar a este cambio y hacer un mundo más resiliente y sustentable y sostenible, sobre todo, yo creo de que tenemos que trabajar en equipo. Así que nosotros estamos prestas y dispuestas para hacerlo, y estoy segura que con la apertura de ellos, nosotros vamos, todos vamos a llegar muy lejos. Gracias. Y tal vez yo quisiera cerrar con un comentario más positivo. Yo trabajo en dos áreas, con personas adultas ya bastante grandes y personas jóvenes. Y yo sé que se está haciendo una revolución. Es una revolución silenciosa aún, pero en los espacios de juventudes tenemos más procesos igualitarios. Y yo quiero también poner eso en la lupa y rescatar el tema de que tenemos muchos aliados. Y a los hombres que no comprenden esto, que no comprenden esta lucha, que no comprenden muchas situaciones, solo les pedimos háganse al lado, no se involucren si no lo entienden. Capacítense. Hay procesos de nuevas masculinidades, hay procesos de formación en temas de liderazgo igualitario, etcétera. Capacítense en el tema, no se nos interpongan en el camino, y también a los aliados que sigamos construyendo juntos. Y esto va a cambiar. Esto es el futuro que hoy estamos viviendo en el presente. Muchísimas gracias, Hazel, Molena, Marta. Ahora quiero invitar a Sharon, a Blanca y a Juanita que enciendan también sus cámaras, porque vamos a hacer preguntas o atender preguntas generales. Entonces, creo que podríamos irnos alternando porque estamos ya sobre el tiempo. Así que la primera pregunta general que quisiera hacerles es que hemos hablado mucho del rol de las mujeres, pero tal vez nos ha faltado conversar un poco sobre este rol y esta posición de las mujeres en el agua en Latinoamérica. Entonces, quisiera preguntarles qué nos diferencia como mujeres de Latinoamérica y cómo utilizar este acervo cultural como una ventaja. Entonces, esta pregunta quisiera que la responda Malena, Blanca y Juanita, por favor. Pues, parece que tenemos mucho para aportar, no solamente desde nuestro rol en el sector del agua, más allá de que, por supuesto que en Latinoamérica todavía queda mucho, mucho, mucho por avanzar en agua y saneamiento. Entonces, creo que las mujeres tenemos mucho para aportar y en Latinoamérica, además, el movimiento de mujeres es un movimiento, siempre en movimiento, un movimiento de mujeres muy activo y que está todo el tiempo buscando esta revolución de la que recién hablaba de Jason. Me parece que tenemos que avanzar, no solamente nosotras, sino con todas las mujeres, que no es solamente quienes estamos liderando lugares, sino con quienes gestionan el agua en la comunidad. Creo que las mujeres tenemos que unirnos, ser un bloque y avanzar. Bueno, todas tenemos una mujer que nos acompañó. Cuando miramos cuál es nuestra trayectoria, atrás nuestro siempre hay otra mujer. Bueno, nosotras tenemos que ser la mujer que acompaña a las que sigue. Muchas gracias, Malena. Blanca. ¿Qué tenemos en favor las latinoamericanas? O sea, cuando comenzó la pregunta, la estaba yo pensando al revés, porque ¿qué veo de diferencia? A mí me llama mucho la atención, me llama mucho, me sigue llamando mucho la atención las mujeres de África, donde ha habido muchas más mujeres secretarias de agua, porque, y me pregunto mucho cuál es la diferencia. Y yo creo que ahí sí ha sido mucho el tema de capacitación, de educación, de todas las cosas que les compenetró. ¿Qué tendríamos nosotros entonces a nuestro favor? Yo creo que la gran comunicación, lo que sí tenemos mucho la gente latinoamericana, es que nos comunicamos mucho entre nosotros. Y eso nuevamente va hacia el tema de redes, hacia el tema de hacer, pues apoyarnos entre nosotras, de arriba abajo y de abajo para arriba, sobre todo las que estamos arriba, tenemos la obligación de ayudar a las de abajo. Es una cosa que no, nosotros sí ya no nos podemos quedar calladas. Entonces tenemos que abrirles el paso. Y luego, algo que dijo Heysel de una manera muy rápida, creo que es muy importante. Ya no hay que hablar no solo de feminismo, sino el tema de la masculinidad. O sea, no es algo que esté el problema, como que el problema lo hemos visto, como que el problema es a nosotros. Ellos también tienen un problema o una, no problema, un lugar a donde pueden cambiar. Muchísimas gracias, Blanca. Juanita. Gracias, Diana. Yo no quisiera resaltar la diferencia, sino en cambio la unidad y la cooperación a la que nos lleva el agua. Yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas del agua, es que es un agua universal. Entonces no lo pensaría en términos de qué nos hace diferentes, sino cómo nos podemos comunicar con mujeres de otras regiones y de otros continentes para trabajar juntas por objetivos globales. Muchas gracias. Entonces ahora otra pregunta que nos hicieron en el chat, que tiene que ver con las mujeres de mayor edad. Y esta pregunta está dirigida a Sharon, Heysel y Marta. Nos preguntan qué recomendaciones darían para las mujeres de mayor edad que quieren integrarse al sector después de hacer una pausa larga. ¿Qué programas de integración creen que debería existir para este tipo de perfiles? Sharon, por favor. Yes, thank you for that question. For women in middle age and beyond middle age like myself, I would like to encourage women to let them know that they are a force to be reckoned with. With age comes great wisdom and experience and experience and a lot of organizations depend on institutional knowledge. And this is something where we have the advantage of having that institutional knowledge and experience in the water sector. And we have to build our confidence as one of my colleagues said, you know, we have to speak slower and look at the tone of our voice. And as I said before, we need to empower ourselves and empower the people around us so that we can be able to work together with our male counterparts and our female counterparts. And in order to achieve great success and to become more involved in the organization, in the Caribbean, we have the stigma that the male are more dominant, they are the more dominant person. And this is a cultural, you know, a cultural behavior and a cultural experience in the Caribbean. And we women have to fight harder and work harder more than usual because we also have to prove our worth and our ability in comparison to our male counterparts. So it is difficult for us in the Caribbean, you know, especially water sector, when you have intelligent, bright, young and mature women who are trying to get into leadership role, but yet it is being dominated by the male, our male colleagues. Although we have no grievance personally against our male colleagues, we just want to be treated equally. And in order to do that, as I said before, we must be able to voice our opinions and we must be able to speak out and stand up for ourselves and our women population. And we must be able to be objective and be fair. And we have to start speaking out and use these forums and these webinars as an opportunity to start speaking and voicing women issues and, you know, how we can help each other. Let us start to become confident in our own self. Let us be able to understand that we are the caregivers of our country and that is advantageous women. And let us understand that we, too, are world leaders and we can change the world once we are determined, as my colleague said, and persistent. We can be game changers and world changers. So I want to encourage women to become bold and to be brave and to stand up for what you think is right. Thank you. Gracias, Sharon. Kaysen. Sí, yo tengo la experiencia de trabajar con mujeres adultas en comunidades en donde ellas gestionan el agua de sus comunidades, pero no están en los roles de tomadores de decisión. Por ejemplo, no son las directoras, no son las presidentas de las juntas de agua. En ese sentido, lo que hemos pensado y empezado a implementar es un proceso de capacitación y empoderamiento para que esas mujeres que de pronto están en las juntas directivas, por ejemplo, en roles menos significativos, como no menos significativos, sino menos de responsabilidad directa con la toma de decisión, puedan atreverse a participar en otros roles. Entonces, hay que capacitar, hay que fortalecer y hay que empoderar, y creo que esa palabra es muy importante y este foro va en torno a esto, pero la palabra empoderar es la clave para que logremos que las mujeres no solo se involucren, no es solo llenar espacios, sino que sean ellas las agentes de cambio y sean ellas las tomadoras de decisión en los temas relativos al agua. Muchas gracias, Kaysen. Marta. Bueno, yo concuerdo de que la experiencia es muy valiosa y realmente es algo que nosotros debemos de rescatar, porque aquellas mujeres que tienen la experiencia y esa visión y el conocimiento sobre todo, tenemos que también involucrarlas y tenemos que hacerlas parte de estos programas y proyectos para que den su aporte y poder tener un mejor resultado. Realmente también estoy convencida de que ese empoderamiento y ese rol que cada una debe de tener y de demostrar debe hacerlo con mucha dedicación y con mucha pasión. Yo creo y estoy convencida de que todas las mujeres son capaces, siempre y cuando se lo propongan y siempre hay oportunidades para hacerlo. En todo caso, aquellas que han tenido este bypass, el conocimiento y las capacitaciones constantes, concuerdo de que son la clave para estar siempre al día y en la vanguardia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. 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 La primera fue Sharon. 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 So, yes. So, for my fellow young professionals and young employees within Latin America and the Caribbean, I would like to encourage you to, for self-development, encourage you to build your own self-development. There are a lot of online courses that are available now, so you do not need to physically relocate from your home country or from your office area. There are opportunities available. There are opportunities available. COVID-19 has taught the Caribbean that the world is open to us through technology and there are a lot of hydrological and water resources and climate change studies that are available online. For example, the IWA also has some short courses, UNESCO, IHE, just the name of a few, and I want to encourage you to develop yourself, to build yourself, your own internal development. Self-development, self-development is great. And one last thing, you need to motivate yourself. You need to have self-motivation, encourage yourself, and then you will be able to encourage others. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sharon. Blanca? Well, I think it's basically the same thing. Being prepared. In the normal courses, it's not the only thing. There are many ways to be prepared. And prepared in everything. You can learn. You can even sing through video on YouTube. So, everything you feel that you have, you can improve. Even if you're not a formal course, you can learn everything. You need to be responsible. And I think there, I think, the truth is that, I think, I think, I think, I think the company here will also say, the women always are more responsible and more workers. We always have a plus. So, we always have to maintain that issue of responsibility. And I think, I think, what we have in Latin America, that we need to click and look for opportunities, not only in the city where one is, but in other cities, but in the world. There are many opportunities in many places. It's a matter of looking for them. Thank you, Blanca. Juanita? Thank you. I think that we are all creative leaders in power. And what is this creative leadership is to align the values, the purpose and the curiosity. So, I think that that is what generates the difference in the system in which we are. To implement a little bit of creativity, to see how we can solve the problems that surround us. Thank you, Juanita. The next question. Is Malena? Well, yes, a little bit of what they say. I think it's important to recognize ourselves between us, to recognize other women, to recognize those who were before, to recognize those who are before, to recognize those who are here, and they can recognize me. That is a way of opening doors for others. To prepare them, of course, to learn about education, and professional. I think that women are all responsible, serious. I think that we are all the same. They created for that role. They created for the role. They created for the role. They created for the role. And for the role of children, they created for children. So, it's learned. It's not natural. But we have learned from that. We have learned from that. aluation as often. whereas later. of our opening experience. I feel like we are not alone. to know who. We have learned from women Johnson across all times. We have learned from it. To walk one more time. Guys. Thank you. Thank you very much. Thank you, Malena. Martha. Well, for me it is important to quatreisen to a good attitude. Yes. When we are convinced and how we want us to do. That is what we make. Y esa pasión que nosotros pongamos en cada una de nuestras actividades va a ser la clave para el éxito. Y estoy convencida de que todas son muy capaces para llegar a ese rol. Estar siempre capacitadas, siempre estar en la vanguardia de lo que está sucediendo, la innovación de tecnologías es clave para dar ese aporte a todos los proyectos en los que nosotros participemos. Gracias. Gracias. Hazen. Sí, yo creo que un tema de capacitación y formación es importante. Tal vez yo no pueda decirles desde el otro lado, pero como profesional joven, a pesar de ser mujer, no puedo decir que sé todo sobre sororidad, que sé todo sobre feminismo, que sé todo sobre liderazgo. Es un aprendizaje continuo. Siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Escuchar a las personas es importante. Los jóvenes tenemos problemas muchas veces de que siempre nos sentimos atacados por temas de adultocentrismo. Pero también tenemos a mujeres que nos pueden ayudar, como decía Malena, mujeres que están ahí, que ya tienen un camino del cual debemos aprender. Entonces, capacitación, diálogos intergeneracionales, formación constante, humildad para reconocer nuestras limitaciones que no tienen que ver con el género, tienen que ver con nuestras capacidades iniciales. Y como decía Juanita, mucha creatividad, mucho empoderamiento, mucho emprendedurismo para hacer lo que queremos hacer. Y si no hay espacios, los hacemos. También esos están ahí afuera. Hay muchos que podemos ocupar, pero si no hay, los hacemos. Y ahí, en ese punto, el empoderamiento es muy importante para todas. Muchísimas gracias a todas por sus interesantes respuestas. Ha sido muy conmovedor y ha sido también como muy cercano al corazón todo lo que han dicho. Y a veces se piensa que este sentimentalismo de lo femenino es algo malo, pero creo que es parte de la fuerza de lo que estamos construyendo aquí en Latinoamérica como mujeres en el agua. Y les agradezco por compartir cada una de sus vivencias, así desde el corazón y desde todo lo que han aprendido a lo largo de sus interesantes carreras. Y estoy segura que adelante seguirán avanzando y nos seguirán impulsando a todas las mujeres que venimos detrás. Ahora le doy paso a Yati. Thank you, Diana. Thank you and heartiest gratitude to esteemed panelists for their precious time and energy in making this webinar a success. To Cheryl, Linda, Andre, and Isabella, and the entire team organizing this webinar tonight, thank you so much for your continuous motivation, efforts, and updates to making today's webinar a success. Thank you to all participants representing various parts of the world tonight, making the webinar an interactive platform for knowledge sharing and exchanges. We thank you for your Q&A. We thank you for your Q&A. We shall then compliment each other and speak in the language of water that we could both understand and no grievances to our male colleagues. Our topic tonight aimed to empower each other. Keeping things on the toes, IWA shall bring you the next webinar on groundwater protecting tomorrow's resources. And next slide will show on how you might join our network of water professionals by using the code, the next slide please, as to how might you join us on IWA for network of water professionals by using the code WEB22RECRUTE for a 20% discount of a new membership. And please, you are most welcome to join us before the 31st December 2022. Stay safe, stay tuned, and stay empowered. From me and Diana, happy International Women's Day. Thank you so much. Muchas gracias. Stay in touch.